¡Hola a todos! Aquí Rangu y por fin en un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego. ¿Por qué tardé tanto en subir un episodio nuevo? Muy bien, ahora lo veréis. Raid ya no es Raid, o sea, ya no es el Raid que teníamos. ¿Recordáis que su naturaleza era contraria al propósito que tenía el Pokémon? ¿Cómo? Pues cambié y ahora capturé a otro Nidoran y lo subí al nivel 41. De hecho, iba a subirlo solo al 38, que era el que tenía Raid para el momento en el que terminó el último vídeo. Pero claro, el proceso de subirlo de nivel subió al nivel a todos los Pokémon del equipo. Excepto a mi amor. Entonces, me llevo mucho tiempo. Por si no visteis los vídeos de Skyrim en el que expliqué lo que pasó y por qué ahora no estamos donde debíamos estar, fui a la zona Safari, conseguí... ¿Cómo se llama? Conseguí surf, todavía no fui a donde el guarda, pero también conseguí sus dientes. Y bueno, hice unas cuantas cosas más. Ah, bueno, y precisamente esto fue lo que hice. Volví a la guardería y recogí a Magikarp. ¿Qué pasó? Que yo me había olvidado completamente. Ahora se lo volví a dejar para que volváis a ver más o menos lo que me pasó. ¿Recordáis que no enseñé a Magikarp cuando lo dejé en la guardería? Fue por esta razón. ¡Ya de vuelta! ¡Tu pene aún necesita de mis cuidados! Vale, no me lo esperaba. ¡Me ha vuelto a pasar! La primera vez el tipo dijo... ¡Tu pene ha crecido mucho! Porque claro, había crecido varios niveles, pero ahora como lo acabo de dejar, evidentemente aún necesito de mis cuidados. Me había olvidado completamente de que... Había llamado... ¡Pene a Magikarp! No, espera, lo tengo que recoger, es verdad. Entonces estuve todo el maldito vídeo mientras lo entrenaba para que fuera un Yarados y tal, riéndome del hecho de que se llamaba... Imaginaos cuando evolucionaba... ¡Tu pene ha evolucionado a Yarados, por Dios! Sé que es muy estúpido, pero... Estúpido infantil, pero sentí la necesidad de hacerlo y lo hice, y no me arrepiento. Pero me da mucha pena que al final se perdiera. Fue, de verdad que sí, una lástima. ¡Tu pene necesito de mis cuidados! ¡Aparte eso de mí, anciano! ¡Me debes 100 dólares! ¡Ah, 100 libras por este Pokémon! ¡Qué... ¡Lo siento! Ya viste, me prometí a mí mismo que no iba a volver a hacer... Uy, espera. Vale, entonces, ¿por qué Yarados... ¿Por qué Yarados está en este nivel? Lo explicaré ahora. Le tengo mucho cariño a Yarados desde la primera y la cuarta generación. En la primera generación tuve un Yarados, y en la cuarta, en Pokémon... Eh... Hergol, tuve un Yarados también en el equipo. Y me encantaban, porque en esas generaciones son muy fuertes. Y explico por qué. El punto fuerte, realmente fuerte, de Yarados es el ataque y la defensa especial. Pero, en la primera generación no había ataque especial. Solo había una única característica, que era especial. Y que contaba como ataque especial y defensa especial. Si hacías un ataque de la clase especial, El valor que le daba fuerza era tu especial. Y el valor que defendía en el otro Pokémon era su especial. Entonces, Yarados en aquel momento tenía muchísimo ataque y muchísimo especial. Lo que significa que era un atacante mixto. Podía hacer ataques físicos fortísimos y ataques especiales fortísimos. Y recibir ataques especiales fortísimos. Lo cual lo convertía en una auténtica máquina. ¿Qué pasa en esta generación? Que Yarados es de tipo agua, lo cual es un ataque especial. Siempre. En esta generación, todos los ataques de agua son especiales. Y volador. Y aunque volador es físico, en esta generación, y me parece que en ninguna, Yarados no puede aprender ningún buen ataque de tipo volador. Aquí está, agua volador. Entonces, realmente está completamente mutilado. Porque solo puedes enseñarle ataques, y no muy fuertes, que no son de su tipo. Y la verdad es que al final, ante un Yarados mutilado, he tomado la difícil decisión de no tener a Yarados en mi equipo. Era el Pokémon de agua que iba a tener. Estuve dudando bastante en qué Pokémon poner en el equipo en su lugar. Y ya lo he decidido. Creo que las opciones obvias son dos. Pero me he decidido por una de ellas, no tanto por sus estadísticas, que en realidad tienen las estadísticas idénticas, excepto en cierto punto, que me convendría más tener el que no elegí. Pero... Vale. Me convendría más en ese sentido el que no elegí, pero por el tipo. Porque el Pokémon que he elegido para ser mi tipo agua, en realidad, no lo he elegido por ser un tipo agua. Lo dejo ahí. Si todavía no habéis adivinado a quién elegido, es que no habéis jugado Pokémon. Ahí estamos. Le voy a dar los dientes al tío, y sigo camino. Realmente... Cuántísimo he tardado en subir de nivel al raid nuevo, tío. Ah, por cierto, le puse... Bueno, ya veis que este sí que tiene las características de ataque y ataque especial que debe tener un Nidoking. Y... De ataques tiene el Demolición que tenía el otro, Cornada que tenía el otro, Escavar que tenía el otro, pero le puse Onda Voltio. ¿Por qué? Porque es de tipo tierra y es débil contra el agua. Usando Onda Voltio, y su ataque especial tampoco es tan malo, podrá cargarse unos cuantos Pokémon de agua del sitio al que vamos ahora, y siempre viene bien. Y... Ah, también, Apolo aprendió Cuchillada, que es un ataque de tipo normal con 70 de daño, pero que suele dar crítico. O sea, tela. Y también le enseñé aquella MT que encontráramos, no sé si estabais vosotros, o sea, si estaba en el episodio aquel que se perdió o qué, pero conseguí la MT de ala de acero, y se la cambié por garra acero. Quizás en el futuro aquí vaya otro ataque, pero... un Pokémon de tipo volador y fuego que sabe un ataque de acero es buena cosa, porque le ayuda con las dificultades. Y... Creo que ningún otro Pokémon aprendió nada más, ¿no? No. Vale, hablemos con este tipo. Le vi los dientes de oro. Gracias, Majo, menos mal. No sabía quién me entendería. Vamos, no me entendía ni yo. ¿Por qué no escribías en una libretita? Me daba vergüenza este ir a trabajar. Te daré algo por las molestias. ¡Yuhu! Una máquina oculta. ¡Enseña fuerza! Tus Pokémon podrán mover rocas siempre que quieras. ¿Encontraste la caza secreta de la zona safari? Sí. Bueno, ¿y a quién le enseño yo fuerza? Estaban arriba del todo, ¿no? Sí. Vale, 80 de daño. No está mal. Supongo que la opción lógica es Snorlax, que al ser de tipo normal tiene un bonus. Y total, golpe cuerpo. Es que fuerza tiene menos... Ah, no. Tiene la misma precisión. Lo que no tiene fuerza es que no puede paralizar al rival. Ah, y tiene 5 menos de fuerza. Yish, qué rabia me da esto. No quiero cambiarle golpe cuerpo por esta birria. Sinceramente, no quiero. Siempre puedo cambiárselo. He llegado a un momento en el que de verdad necesite a un Snorlax más fuerte. Alguien tiene que aprender fuerza. Porque necesito fuerza para moverme por este mundo. Así que supongo que sí, se la enseñaré a Snorlax. No le quiero quitar demolición, porque si me encuentro con algún Pokémon de roca... Bueno, siempre podría sacar a alguien aparte de Snorlax contra un Pokémon de roca. Ah, esto es difícil de decidir. ¿Sabéis qué? Por ahora creo que se la voy a enseñar a un Pokémon comodín. O sea, algo de estilo Meowth que pueda tener con fuerza... Mientras no tengo al Pokémon definitivo que va a ocupar el sexto lugar del equipo. Lo siento, ¿no? Soy muy reacio a enseñar máquinas ocultas a mis Pokémon. Salvo Surf, que es una muy golosa. Es una que encanta usar. Vale. Lo capturé en... Estoy bastante seguro de que este puede aprender fuerza. Lo capturé... En la zona Safari. Y aquí está el Raid original. Lo siento, tío. En serio, pero... Tenías la naturaleza más inadecuada posible. Y estos son otros Nidoran que encontré. El que tuve que entrenar estaba el 24. Me habría gustado poder entrenar a este, pero tampoco tenía la naturaleza que yo quería. En fin. Le enseñaré fuerza al tipo este. Y veremos... ¿Era en esta casa? Sí. Y veremos que se oculta aquí. Probablemente sea una basura. Ahí está. Sí que puede. Sí. Y que olvide... Látigo. Aunque la verdad es que da igual porque no lo voy a tener en el equipo, así que... Vale. Y en la primera generación, al igual que corte, surf y todo lo demás, tenías que ir a seleccionar en el Pokémon para que hiciera estas cosas. Pero ahora basta con darle a... A. Con su fuerza. Y ahora, cada vez que choque contra la roca... ¡Toma! Ahora sí que va a molar golpear a la gente. No, no. La gente no hace eso, pero molaría. ¡Oh, caramelo raro! Genial. Ahora no tiene sentido usarlos. Yo los suelo reservar para la liga Pokémon y los uso como revivir. Me encanta hacer eso. Soy el hermano mayor del gurú pescador. Me encanta pescar. ¿Y a ti te gusta pescar? Sí. ¡Fenomenal! Me gusta tu estilo. ¡Toma estoy pescando! La pesca es una forma de vida. ¡Es un arte! Vale. Con una caña vieja de nada, lo máximo que se puede pescar es un Magikarp, ¿no? Pero con una caña buena se pueden pescar Pokémon mucho mejores. Me alegro. En realidad, es un poco ridículo porque todo el mundo vuelve a por Magikarp en este momento del juego. Y es justo cuando al conseguir una caña buena en este mismo recuadro de agua, hay muchos otros. Puedes llegar a conseguir un Gyarados. En serio, con una caña buena puedes pescar a Gyarados. Así que, no sé. Queda a elección de cada uno. En fin, sigamos por aquí. Vale, ya pensaba que me iba a parar el tiempo. Llegué a venir a este lado. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy el año antes del profesor Aux. Si ya tienes 50 tipos de Pokémon, ¿te deberías darte por repartir experiencia? No. Ah, ya veo. Cuando tengas 50... Oh, pensaba que por ser sincero me lo daría. Una pequeña isla. Me alegro. Un pájaro grande y brillante vuelve hacia el mar. Podría ser... Spoiler. Vale, iba a estar un rato jugando con qué Pokémon podía ser, pero muchas gracias. Aunque espera, ahora lo debo de tener registrado en la Pokédex. Uf, espera. Oh, va, espera. Ahí está, Articuno. Guay. Entonces, ahora tengo... Ah, tendría que haberme puesto el área. No sé por qué no la puso. Ya sé que solo hay uno, pero podría ponerla ahora y después de haberlo capturado que desapareciera. Aunque igual es que simplemente no tiene área y me lo encuentro allí de casualidad. Bueno, vamos a poner a... Vamos a poner a prueba nuestro nuevo raid. Luchando contra esta gente. No me acuerdo de lo que dije. Bellsprout, genial. No tengo problema con él. A ver si hay veneno. Una interrupción. Ahora vuelvo. No, estoy grabando. No. Muy bien. Ya vuelvo. Y... Coronado. Lo siento por olvidarme de hablar en ese momento ahí corto detrás. Esta batalla es... No merece la pena ponerla. Es que como hacía tanto tiempo que no subía Pokémon, pues claro. Estaba demasiado impaciente. Lo sé. Oh, no, espera. Sprite de niña. Vale, me retiro. Me entregaré con gente más débil. Eso tiene sentido. Oh, espera. Pero lo saco el retorno. No puedo llamar a los pájaros Pokémon. O sea, que puedes llamar pájaro a un Pokémon. Lo que has dicho es que puedes llamar pájaro a un Pokémon. No que puedes llamar a los Pokémon pájaro. Bueno, las dos cosas, pero... ¡Onda vol, tío! Genial. ¡Onda vol, tío! ¡Onda vol, tío! ¡Onda vol, tío! ¡Muy bien! ¡Oh, qué lento es esto! ¡Onda vol, tío! ¡Onda vol, tío! ¡Oh, qué tragedia! Vale, voy a limpiar este camino de gente y luego vuelvo. ¡Oh! ¡Más tipos de estos! Vale, si os pregunto... Mira, colega, si pierdas contra mí, todo tu dinero será mío. Si os preguntáis cómo hice para entrenarlos a ese nivel, no fue con Pokémon salvajes. Fue usando el busca-pelea en esa parte del camino bicis que os había dicho. Y estoy hartísimo de enfrentarme a estos idiotas. ¿En serio? En fin. No tardaré nada, pero... Estoy hartísimo de este tipo de entrenador. Nada, ya está. Puede ser, no puede ser. Puede ser que haya tantos de vosotros. Oye, ven aquí, mira esto. Ya hay otro pervertido. Venga. Estoy tan harto de enfrentarme al mismo tipo de tipo. Tantas veces. Sí, no tardo tanto, pero ¿sabéis lo tedioso que puede llegar a ser esto? No sé qué decir. Pues no digas nada. Oh, genial. Battlefield ya va a volver a subir de nivel. Entre lo rápido que sube y la ventaja que tenía, me costaba no subirlo de nivel. Vamos a poner todo de nuestra parte. Seguro que será una batalla chunguísima. Oh, mola. Fuerte lucha armando. Espera, estas tienen 10 años. ¿Por qué no? No veo yo... En fin. Ahí estamos. Adiós, Squirtle. ¡Oh! Vale, se me sorprendió. Pero adiós, Charmantra. Bueno, tampoco es que el Squirtle pueda hacerme nada, aunque puso un ataque de tipo agua contra Charizard. Wow, es que Battlefield está pisando los talones a Apolo. En fin. Ya está. Oh, no. Qué difícil. Aunque bueno, me ha dado más batalla que cualquiera de los que estaban más atrás. Vaya. Hemos perdido, ¿verdad? No. Hais ganado. Y vuestro premio es darme dinero. ¿Hemos perdido por mi culpa? En realidad sí. Lena, no llores. Ya lo haremos mejor la próxima vez. Que sí que hemos perdido por tu culpa. Oh, espera. En la primera generación creo que... No. No, 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 no. Espera, ¿por qué no me han atacado? Normalmente lucharía con ellos. ¿Pero tenéis idea de lo cansado que estoy de estos tipos? Estoy hartísimo de luchar contra el mismo tipo de entrenador. Una y otra y otra y otra vez. El que está un poco descolgado es Tesla. Bueno, la que está. O sea, está Ray. Está a más nivel, así que... No me apetece, pero vale. ¡Ah! Unas plomas me están atacando. Venga. Y... Luchemos como el rato. O sea, con velocidad. Pero no es esto. Estoy muy... Overpowered, ¿no? O sea, estoy con el doble de nivel de los tipos que hay por aquí. ¿Has oído hablar de los misteriosos seres alados? Algunos les llaman palomas. Soy el único que de pequeño pensaba que Farfetch'd evolucionaba a Doduo. Porque está justo antes en la Pokédex. Y no sé por qué. Me tenía la impresión de que este era el caso. Todos los niños en mi clase lo creían. Me pregunto si era solo cosa nuestra de nuestro colegio en concreto. O vosotros por allí también. ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? Porque solo tenías un Pokémon que no tenía ni la mitad de nivel del Pokémon que estoy usando yo ahora. Y tengo cinco como ese. Lo difícil para ti era ganar, colega. Vale, en ese recuadro de tierra. De hierba, quiero decir. Antes había un tipo que te cambiaba a Aerodactyl por Chansey. O sea, tú le dabas un Aerodactyl y él te daba un Chansey. No sé si lo sigue habiendo o si sigue haciendo lo mismo. Pero este era el caso. Y yo la primera vez que estuve aquí no llegué hasta esta parte hasta después de haberme pasado el juego. Jamás la había visto y no sé para lo que sirve. Luego es un camino muerto que no lleva a ningún lado. Así que... No sé si venir por aquí, la verdad. Oh, vale. Ya lo he echado contra este. Se venden MT en azulona. Pero pocas personas tienen EO. Yo tengo varias. ¿Sabéis qué? Creo que voy a pasar de toda esta gente y me voy directamente con... La historia. Porque si os dais cuenta... Tampoco puedo entrenar demasiado aquí. Porque están a la mitad de nivel que estoy yo. Debería haber avanzado y haberos enseñado como... Subía de nivel al nuevo Nidoran. Pero quería ahorraros ese tenio. En fin, decidiré lo que hago y en el próximo episodio lo veré. Chao.